Hola, ¿cómo están Comunidad Furtiva? Yo soy el Antagonista. En este video conoceremos la casa con temática de películas más increíble, acogedora y lujosa de todo Orlando, Florida. Por eso les traigo el video Casa Temática. Bueno, aquí como podemos observar, como es una casa temática de películas de Hollywood, pues evidentemente debe de haber en la entrada una alfomba roja y un buen de fotógrafos esperándote. Vean el tamaño de esas salas, es enorme. Tres pantallas gigantes, Xbox, Playstation y demás entretenimiento. Ahora ya vemos la primera habitación temática, que es la de tiburón. O sea, cada habitación tiene arriba una placa para que identifiques en dónde te tocó. O sea, vean el trabajo mural que tiene pintado a mano. El color de las sábanas también encaja perfecto. Tiene su tele, vean esos barriles, la publicidad que estaba en la película, ¿se acuerdan? Que decía playa cerrada. Ahí también está. Chequen el tamaño de ese comedor para 16 personas. O sea, es una mole, está increíble. Todo, todo es de super lujo. Vean la cocina, los acabados en acero inoxidable, padrísimo. El piso laminado. Ahora ya entramos en la siguiente habitación con temática del Titanic. La cama, el detalle de la cama, ¿no? Para que se sientan dentro del barco. O sea, vean nada más, todo labrado. Las lámparas, así como de principios del siglo pasado, ¿no? Evidentemente, pues hay pósters del Titanic. La chimenea, evidentemente la tele para amenidades, ¿no? Y ver ahí programas, etcétera. Regresamos otra vez a lo que es la sala, ¿no? Esa sala gigante, enorme. Ahora la vemos desde otro ángulo. Vemos de nuevo esa super barra, el refrigerador. Y atrás hay un mural con frases célebres de películas. Por ejemplo, podemos ver en el número 26. I am the king of the world. Ahora pasamos por la cocina nuevamente. Y aquí encontramos otra de las habitaciones. Recordemos que tiene cinco habitaciones en la parte de abajo. Y arriba están las demás, ¿no? Aquí está la habitación del mago de Oz. Chequen ese trabajo mural. Recordemos que todo está pintado a mano. La cama igual, ¿no? Se ve como si fuera de una granja. Como si estuviera salido de un granero. Y ahí está Toto, ¿no? Ahí podemos ver parte del camino amarillo. Arriba es como una bruja. La bruja del oeste, tal vez. Y ahí están los zapatos de Dorothy. Regresando otra vez en otra vista de esta habitación del mago de Oz. Se ve súper, súper acogedora. Miren el baño, ¿no? Con ese detalle ahí de los zapatos rojos de Dorothy. También fotografías de la película. Recordamos que todos los baños son completos, ¿no? Esta sección les volará la cabeza. Esto no se lo esperaban. Hay un salón de arcades de la vieja escuela, ¿no? De dos mileras, noventeras, tal vez. Un juego ahí de básquetbol. Arcades. Mesa de billar. Todos recordamos alguna vez haber ido a las famosas maquinitas, ¿no? Así les decíamos acá en Ciudad de México. Ahora vemos la habitación del padrino. Aquí evidentemente todo es más formal, ¿no? Con colores más opacos. Vemos ahí un mural de una de estas calles, ¿no? De Chicago en esas épocas. Y aquí, miren, son los autógrafos de todos los actores de la película. O de las películas. Todo eso está autografiado. Esa de costar, pues, bastante dinero, ¿no? O sea, miren, están todos, todos los actores originales de la película. Marlon Brando y demás. El padrino. Otra toma de la habitación. Ese detalle de los tabiques rojos se ve increíble. Ahora es la habitación de Breakfast at Tiffany's. Esta película enfocada en la onda de la moda y demás. Pues lo podemos notar, ¿no? Con esa combinación de colores. Esos filos blancos. Chequen el baño, ¿no? Igual, ¿no? Con los mismos colores estos. Como menta, parece, ¿no? Está increíble, ¿no? Ahora vayamos a la segunda planta de la casa. Chequen la sorpresa que les tiene. O sea, no manches. Dos mesas de boliche, ¿no? O sea, si no tenían con el arcade de allá abajo y los Xbox y demás. Aquí tienen todo un salón de boliche. Al fondo igual se ven maquinitas, ¿no? De Street Fighter y demás. Si se fijan en los muros. Hay igual dos cañones, dos proyectores. En los que pueden poner películas o videos. Mientras juegan y beben ahí alguna cerveza o algo con sus cuates. Ahora vamos a ver la habitación de Back to the Future. La de Martin McFly. Ya desde aquí, pues ya. Me voló la cabeza, ¿no? El DeLorean ahí en la cabecera. Y las dos patinetas estas de antigravedad, ¿no? O sea, igual vean el trabajo del mural del DeLorean. Evidentemente estamos dándonos cuenta que toda la temática es como personalizar los muros, ¿no? Hubiera estado más padre que hubiera más props de películas por ahí, ¿no? Que los muebles fueran de otra forma, ¿no? Más, no sé, enfocados más hacia la película. Miren, lo que les estaba diciendo. Ahí ya se ven algunos props colgados. Igual, como que ese slime parece ser como 3D. Tiene cara de ser 3D. Ya están los props ahí del uniforme, ¿no? De los cazafantasmas. También la cama se parece mucho a la de la película que era la estación esta, ¿no? De bomberos, ¿se acuerdan? Vean, ahí está el detalle del slime que les decía. Y la pared ahí como un poco sucia, ¿no? Chequen este pasillo, ¿no? Del segundo piso. Parece que estamos dentro de un cine. Lleno, lleno de pósters, de todas las películas, de todas las temáticas que estamos tocando. Ahora llegó el turno de E.T. Sí, como les decía, toda la personalización de la casa son mayormente murales, ¿no? Una personalización muralística. Sí, me hubiera gustado que hubiera más figuras de colección. Pero bueno, también recordemos que es una casa de renta. Entonces, imagínense si hubieran muchas cosas por ahí. Tal vez, ¿no? Igual se perderían en alguna renta de que llegara mucha gente y demás. Pues igual se empezarían a volar las cosas, ¿no? Chequen el detalle en esta habitación. Es la habitación de Indiana Jones. Todo en 3D. Ahora que toca. Transformers. Vean igual. Como les decía, el trabajo en las paredes, ¿no? Trabajo mural. Chequen el detalle de los muebles. Son muebles de garage, ¿no? Muebles de taller para poner ahí herramientas. La cabeza de Optimus Prime está en tercera dimensión. Tiene ese detalle de LEDs en los ojos. Sí, está muy padre. Igual todas las habitaciones tienen baño completo. Algunas con regadera, otras con tina. Pues imagínense tener ahí su fiesta, ¿no? Vamos a llegar y que cada quien tenga su habitación. El boliche. El boliche y pues demás amenidades que tiene en la casa. Bueno, ahora ya le toca el turno a la habitación de Jumanji. Esta habitación se me hace así como más para niños, ¿no? O como para gente fan de esta película. Bueno, eso es evidente. Ahorita vamos a ver los detalles de la habitación. O sea, chequen eso. Ese es el techo. O sea, es un tablero del juego este de Jumanji. Ahí, de forma gigante, empotrado en el techo de la habitación. Es un súper, súper detalle, ¿no? Ya me imagino igual el precio que debe haber tenido. El mandar a hacer todos estos murales, ¿no? Ahora toca el turno de... El Hobbit. Igual, ese detalle de la entrada, ¿no? Del círculo. ¿Se acuerdan de la casa de Bilbo Bolson? Y esta sí es evidentemente una habitación para... Pues para niños, ¿no? Por las... Por las literas. Aunque igual yo no tendría empacho en dormir en alguna litera de estas, ¿eh? Porque recordemos que esta habitación... Bueno, no esta habitación. Recordemos que esta casa tiene capacidad para 40, 40 personas, ¿no? O sea, si eres muy fan o muy geek o muy nerd de estas ondas, de las sagas de películas y demás, igual le pudieras rentarla como para tu boda, ¿no? Si caben ahí 40 personas. Ahí un fin de semana, toda la pachanga que organizarías ahí, ¿no? Bueno, chequen esta parte. Esta es la habitación de Jurassic World. Igual tiene ahí dos literas. Con el detalle de los dinosaurios, ¿no? Claro, un detalle así espantaría yo creo que hasta los niños, ¿no? Pero yo recuerdo que de chico me encantaban los dinosaurios. Vean ese detalle. De Ralph el demoledor. Esa es la parte del boliche. Ahora viene la película The First Man. Igual, ¿no? Atrás el detalle del cohete este, ¿no? Que va al espacio. Ahí en Cabo Cañaveral. Recordemos que la casa está en Florida. Entonces como que está muy ad hoc. La cama circular, ¿no? Así muy de los 70's. Muy locochona. Vean igual el detalle de la sábana, ¿no? Así muy de los 70's. También la luz, ¿no? Que hace que resalte todo ese detalle como de estrellas y luz fluorescente que tiene. Y ya para concluir, la casa cuenta con dos albercas. Una al aire libre y otra techada con bar y jacuzzi. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Te dejo abajo los enlaces para donaciones por si quieres ser mecenas de este proyecto. Cuídense y hasta la próxima. Les habló El Antagonista. Adiós.